Seguimos analizando el gabinete que Donald Trump está dibujando. A partir del 20 de enero tomará posesión y a partir de ese día vamos a tener el segundo mandato, el MAGA 2.0. Por el momento ya conocemos algunos nombres y vamos a analizar sus perfiles y nos vamos a sumar también en las probabilidades respecto a los nombres que están sonando para los próximos cargos. Saludamos a Daniel Fernández de Miguel, es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en nuestro programa. Daniel, conocemos algunos nombres y de hecho los avanzamos al arranque de la semana. Susie Wiles va a ser la jefa de gabinete de la Casa Blanca, una mujer a la que se describe como muy disciplinada, a la que le gusta mantener el orden. Ha sido además una de las ejecutoras de la campaña de Donald Trump, una campaña que efectivamente ha culminado con un gran éxito, el de vencer en esa carrera presidencial. Y también conocemos a Tom Homan, que Trump ya lo ha denominado como su zar fronterizo. Parece que a Trump le están gustando mucho los términos más asociados a la cultura rusa, porque también decía que Elon Musk va a ser su zar de la eficiencia. ¿Qué podemos decir por el momento de estos dos nombramientos? Bueno, son muy diferentes entre sí. En el caso de Susie Wiles, ahí yo creo que está predominado en su decisión el hecho de que es una mujer muy eficaz, muy eficiente. Lleva mucho tiempo dedicándose a la política. Empezó en los años 80 con Ronald Reagan, nada más y nada menos. Y luego hay un elemento que a mí me parece muy importante y es que desde el año 2010 ha estado muy volcada en Florida. Y esto está siendo una pauta también en la selección del personal de Trump. Está eligiendo mucha gente del ámbito de Florida. ¿Por qué? Porque Florida es una especie de pequeño laboratorio a nivel de la política de todo el país. Es una política a cara de perro donde hay mucha guerra cultural, mucha guerra identitaria entre demócratas, republicanos, con mucha presencia de los hispanos, de los hispanos más conservadores, de origen cubano. Y entonces a mí no me ha extrañado la elección de Susie Wiles porque es una mujer de la que todo el mundo habla muy bien. No solo sectores de la nueva política, podemos decir, de los círculos trumpistas, sino también del establishment más tradicional republicano. Por ejemplo, Jeb Bush ya ha dicho que le parecía una elección muy acertada. Es una mujer que se gana a todo el mundo, que es tremendamente inteligente. La llama la doncella de hielo. Es una mujer muy metódica, muy calculadora. Y vamos a ver, eso sí, si es capaz de domar a Donald Trump, porque en su primer mandato tuvo cuatro jefes de gabinete. Todos salieron escaldados. Me acuerdo, por ejemplo, John Kelly, este general retirado que fue su jefe de gabinete, que dijo que había sido la peor experiencia de su vida. Es muy difícil trabajar con Donald Trump. Pero bueno, parece que Susie Wiles le tiene tomada la medida. Su campaña ha sido impecable. Y vamos a ver qué tal su labor como jefa de gabinete, que es el puesto más importante dentro de la política norteamericana después de la misma presidencia. Y en el caso de... ¿Me habías dicho...? Ah, sí, de Hohmann, claro. Es un perfil muy distinto. Este es un hombre, pues, mucho más duro, con un perfil muy anti-inmigratorio. Ya tuvo un papel relevante durante el primer mandato de Trump, de 2016 a 2020. Fue el principal artífice de esa medida que se tomó entonces de separar a los niños de sus padres, de los padres de origen inmigrante ilegal que llegaban, se les deportaba y a los niños se los dejaban a Estados Unidos, lo cual creó mucha polémica entonces. Al final fue una decisión que los jueces tuvieron que dar marcha atrás porque realmente era muy polémica y a nivel humanitario realmente era absolutamente inasumible. Y, bueno, pues, este es un hombre que fue patrullero fronterizo, que tiene entre ceja y ceja echar a los inmigrantes ilegales. Ya dijo en la campaña que ya tenéis que empezar a hacer las maletas porque vamos a ir a por vosotros con toda nuestra fuerza. Y, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero ya desde luego todo apunta a que esta va a ser una de las políticas estrellas de Donald Trump. Su plan de deportación masiva, se habla de 11 millones y vamos a ver en qué queda. A mí me da la sensación de que él quiere un poco el modelo Bukele de El Salvador. Hacer una política muy espectacular, centrada en este caso en la lucha contra la inmigración ilegal, y gran parte de su presidencia se va a jugar ahí, en ser eficaz y en llevar a cabo lo que ha prometido constantemente en campaña. Me llama mucho la atención, Daniel, lo que nos comentabas sobre Florida, cómo Trump se ha volcado mucho también en este estado, porque, de hecho, uno de los nombres que suena como secretario de Estado es el de Marco Rubio, que efectivamente es, de hecho, senador del estado de Florida, además es estadounidense, pero es de ascendencia cubana. ¿Cuál podría ser el principal móvil de Trump para que Marco Rubio efectivamente sea elegido? ¿Tú crees que es realmente el candidato que ahora mismo tiene más papeletas para desempeñar ese papel? Sí, todo apunta a que va a ser él. Los medios de comunicación norteamericanos ya lo dan por hecho. Ya sonó su nombre de forma muy fuerte para ser su vicepresidente, al final fue Baines el que fue elegido como vicepresidente, pero en su momento sonó mucho. Marco Rubio ha sido una persona muy leal a Trump, y hay que tener en cuenta que este es el elemento más importante que está teniendo lugar ahora en la elección del personal en torno a Trump. La lealtad va a ser un principio completamente fundamental porque en su primer mandato, en el 2016 al 2020, una de las conclusiones a las que llegaron Trump y su equipo es que no había podido desarrollar sus políticas, no había podido llevar a cabo su agenda porque estaba rodeado de gente desleal, de gente que le había propuesto el Partido Republicano, que luego se demostró que no eran de su círculo más estrecho y que no eran leales incondicionales de Trump. Y esta vez él está eligiendo a gente que en estos últimos cuatro años se ha mostrado trumpista incondicional, gente que denunció fraude electoral en el año 2020, que le ha defendido en las acusaciones de que fuera él el que liderara el asalto al Capitolio, que le ha defendido en los casos penales que ha desarrollado estos cuatro años. Y Marco Rubio da ese perfil. Y luego es un hombre que durante su estancia como senador se ha mostrado muy beligerante en política exterior, con China, Irán en particular, pero también ha apoyado las sanciones más duras contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Es un firme defensor de Israel, eso como casi todo el mundo, tanto en los republicanos como en los demócratas. Pero bueno, otro que procede de Florida, así como Mike Wolf, el que también va a asumir el puesto de consejero de seguridad, congresista de Florida también. Es un cargo muy importante en la política exterior de Estados Unidos. Va a tener mucho que decir en torno al conflicto Oriente Medio, en torno a la guerra de Ucrania. Fue boina verde. Y luego también otro elemento que yo creo que está pesando en las decisiones de Trump. Mike Wolf es un gran comunicador político. Estuvo muchos años colaborando con Fox News, como tertuliano, como analista. Y ese es un perfil que Trump va a cuidar mucho también. Gente que, aparte de que le sea completamente leal, sepa moverse en el ámbito de la comunicación política, que es algo que para Trump es absolutamente fundamental. Sobre todo por la retórica en sí que tiene Donald Trump, entendemos también que va a buscar que sus allegados, los miembros de su equipo, también tengan un poco esa misma soltura. Entendemos también los medios de comunicación. Aunque nos has dado ya algunas claves importantes, Daniel, sí que me gustaría ser un poquito más precisos o entrar más en detalle sobre cuáles crees que van a ser las principales diferencias de este segundo, bueno, de este gabinete del segundo mandato respecto al primero. Nos has dicho, bueno, el tema de la comunicación política, personas franquistas, perdón, franquistas, trampistas, que les sean leales, es que ya con tanto término, trampistas, que les sean leales en todo momento. Foco también un poco en Florida, en el cumplimiento de esas políticas. ¿Qué más podríamos destacar respecto a este gabinete? Hay una diferencia fundamental. Ellos tienen la lección bien aprendida. Después del año 2020 ha habido mucho debate en el círculo íntimo de Trump y en los círculos, digamos, más radicales del Partido Republicano en el sentido de que no pudieron llevar a cabo su agenda durante el primer mandato de Trump. Había prometido muchas cosas y luego la verdad es que las políticas que llevó a cabo fueron bastante convencionales, no fueron tan disruptivas como parecía todo indicar. Y ellos llegaron a la conclusión de que habían tenido muchas deslealtades, de hecho ha habido muchos libros, artículos escritos por colaboradores de primer nivel de Trump que luego, después del año 2020, han dicho que gracias a ellos Trump no pudo llevar a cabo sus iniciativas, que se le ocurrían ideas muy peregrinas, pero que ellos le paraban los pies, en fin, que hicieron una labor de contrapeso. Y luego también lo que en estos círculos se denomina el Estado profundo. Ellos llegaron a la conclusión de que hay determinados límites en el sistema político norteamericano, límites burocráticos, funcionarios, altos funcionarios, que impiden al Ejecutivo, que impiden al presidente llevar a cabo sus políticas. Y esa es otra de las medidas que Trump ya anunció que iba a tomar. De hecho, ya cuando en el año 2020 estaba abandonando la presidencia, a poco de abandonar, de terminar su mandato, ya aprobó una orden para poder nombrar a muchos miles de altos funcionarios como personal de confianza política, lo que iba a suponer también un antes y un después. Biden rápidamente revocó esa decisión en cuanto llegó a la Casa Blanca, pero Trump ya ha advertido que va a volver con ello. Se dice que Donald Trump Jr., su hijo, ha creado un plan para seleccionar a altos funcionarios y personal de confianza, que se han revisado más de 20.000 currículums. Se habla del proyecto 2025, impulsado por la Orities Foundation, por más de 100 fundaciones conservadores también que han colaborado, con más de 400 expertos, con la idea de poder, en este segundo mandato, acabar con todas esas cortapisas, aprender la lección de lo que pasó entonces, y poder llevar a cabo sus políticas de una manera mucho más efectiva, mucho más eficaz y sin los problemas que tuvo durante el primer mandato. Vamos a ver si es posible, porque el ABC de la política siempre ha sido ese. Ver que tus deseos de transformar la realidad tienen que tener en cuenta las condiciones donde se desarrollan esas políticas. Y al final el maximalismo es utópico. Nunca se ha dado el caso de alguien, o en muy pocas ocasiones, de poder llevar a cabo tus políticas sin ningún tipo de cortapisa ni de control. Los casos en los que se ha dado ese tipo de situaciones, mejor no recordarlas. La Alemania nazi, la Rusia soviética... Entonces, bueno, a mí me parece que son unos planes poco irreales. Al final la realidad se impondrá. Pero bueno, desde luego yo creo que existe una voluntad de durante este mandato llevar a cabo políticas más radicales y por eso se está rodeando de gente muy fiel, muy leal, para poder llevar a cabo este plan. Ya muy brevemente, Daniel, ¿crees que de todas formas es posible que Trump lleve a cabo ese proteccionismo? Pero, como decías, de una forma algo más radical, porque sí que es cierto que estamos viendo que hay como un menor pesimismo en torno a este proteccionismo, quizás también por la realidad de que hay muchas cosas que son inviables o son inviables sin una respuesta férrea. En el caso de China, aranceles del 60% a las importaciones, hombre, China puede responder también de forma muy contundente, atacando, por ejemplo, las tierras raras, es decir, imponiendo límites a Estados Unidos para que tenga acceso a unos materiales que van a ser cruciales también para el propio desarrollo tecnológico de la que es la principal potencia económica del país. Entonces, claro, hasta ese punto podemos entender los mensajes de Trump, pero también hay que ser conscientes de los límites o las líneas rojas que puede tener marcadas o que le pueden marcar otras potencias. Efectivamente, también ya eso se vio en el primer mandato, es que hay límites estructurales que es la vez de la política, que impiden llevar a cabo el 100% de lo que pretendes. En el caso del proteccionismo es muy evidente, además cuando uno de sus caballos de batalla ha sido durante la campaña la lucha contra la inflación, ¿cómo vas a aprobar unas medidas proteccionistas como de las que se está hablando con unos aranceles, en los tipos tan altos cuando tu principal objetivo es reducir la inflación y que los salarios reales recuperen en Estados Unidos lo que llevan varios años estancados? Entonces, a mí realmente me resulta muy difícil pensar que va a ser capaz de llevar a cabo políticas en esa dirección. Estoy deseando conocer a su equipo económico, se está hablando mucho de eso, de la inmigración, está claro que se va a convertir en quizás el principal caballo de batalla, al menos en estos primeros meses, se está hablando también de política exterior, también se ha nombrado a la que va a ser embajadora de Estados Unidos en la ONU, Elise Stefanik, una mujer también con un perfil bastante radical. Pero bueno, nos falta por ver en el plano económico quiénes van a ser los que dirijan sus políticas. Cuando conozcamos los nombres podremos ver si todo esto que haya prometido de proteger su industria, de recuperar el podería industrial de Estados Unidos, de dar marcha atrás con la globalización que ha imperado en el mundo los últimos 45 años, pues si se lo puede llevar a cabo. De 2016 al 2020 los resultados fueron bastante magros en términos de políticas reales. Vamos a ver en este segundo mandato si va un poquito más allá. Sí, de hecho ahora el nombre que está sonando con más fuerza para secretario del Tesoro es Buck Besant. Parece que John Paulson ha salido de la carrera, que era uno de los nombres que también estaba sonando. Ha dicho que no tiene ninguna intención de postularse. Veremos si finalmente es Buck Besant, que de hecho ha sido un asesor importante para Trump en este último periodo. Así que nosotros nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por este análisis. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Un placer.